La vocación laical Vamos a acometer lo que es la segunda ponencia de esta jornada de hoy y ponencia final. Lleva por título la vocación laical como llamada a la santidad en medio del mundo y va a ser pronunciada por el director fundador de la Fundación Educatio Servanda, Juan Carlos Corbera. Contarles que la Fundación Educatio Servanda es una institución sin ánimo de lucro fundada en el año 2007 por Juan Carlos Corbera y su mujer, Silvia Acano. Tiene como objeto servir la promoción de la educación en conformidad con los principios de la Iglesia Católica. Educatio Servanda no pertenece a ningún movimiento, ni asociación, ni congregación de la Iglesia. Nace por iniciativa de sus fundadores y un grupo de laicos comprometidos con la educación católica, provenientes de diferentes realidades asociativas y parroquiales. No es un movimiento de laicos, son laicos en movimiento. Para desarrollar sus fines, Educatio Servanda desarrolla obras educativas propias, acompaña a otras obras educativas existentes y promociona todo tipo de actividades, integrando los campos de la enseñanza, la familia, la vida, la cultura, el tiempo libre y la presencia en la vida pública, con un mismo proyecto educativo católico. Entre otras iniciativas, es la promotora de los congresos de familias y docentes católicos, un centro de estudios musicales y multitud de actividades de formación y recreo para familias. Cada año celebra una gala para la entrega de sus premios Educatio, que otorgan a personalidades destacadas de la sociedad civil. Asimismo, organiza el máster propio en dirección de centros católicos, cuya primera edición se ha puesto en marcha en marzo del 2022. Extendida por todo el país, también está presente aquí, en la Archidiócesis de Toledo, donde recientemente, además, su proyecto casi a estrenar es la ampliación de la oferta formativa, gracias al Centro de Estudios Superiores Juan Pablo II, con un padrino de lujo, Pepe Rodríguez. Así que, vamos ya a escuchar esta segunda ponencia a cargo de Juan Carlos Corbera Ortega. Bueno, queridos participantes en estas jornadas, estoy muy verdaderamente honrado de haber sido invitado a esta nueva singladura del CETE, en estas primeras jornadas, que espero que, a la vista del éxito de los ponentes que me han precedido, sobre todo, y de los participantes, sea la primera de una larga lista de jornadas de formación. Decía que es un honor participar en este centro de estudios teológicos y espirituales que puso en marcha don Marcelo, porque, aunque no sea toledano, soy español, y yo creo que los españoles católicos le debemos mucho a don Marcelo. Recuerdo las palabras de la Ordenación Episcopal de don César García Magán, que se refirió a él como un padre de la Iglesia contemporánea española, y yo creo que, efectivamente, así es. Y, por lo tanto, me honra mucho participar en esta iniciativa, que retoma ahora don Francisco, y que fue iniciada con tantísimo éxito por don Marcelo. La verdad es que el agradecimiento, aparte de este honor, pues es doble, porque cuando me invitan a participar en algunas jornadas como estas, lo que me obligan es a pensar, volver a leer, volver a estudiar. Y en la vorágine que llevamos muchas veces los laicos, esto se hace difícil. Entonces, como que estas cosas te fuerzan, ¿no? Tienes que prepararte, tienes que… Además, soy una persona que gusta mucho darle vueltas a las cosas y leer y prepararme. Es decir, que si cometo algún error en la conferencia, pueden estar seguros de que es un error cuidadosamente trabajado después de muchas horas. O sea que, siendo contumaz en el error. Bueno, fuera de bromas, agradezco mucho porque a mí ya me han servido estas jornadas, en estos días de tiempo de preparación y de reflexión, y espero que al menos un poco también les sirvan a ustedes. No voy a dar una conferencia magistral, primero porque el tiempo no es para ello, y segundo porque no tengo tampoco esta seguramente capacidad. Y a mí me gusta mucho más hacer una exposición más basada en mi propio recorrido y en mi propia experiencia desde hace 30 años al menos de ser consciente de que soy un fiel laico y de cuál es mi misión y cuál es mi intento, al menos, de recorrido vocacional dentro de mi propia vocación como laico. Y creo que lo resume muy bien la Proposición V del Sínodo de 1987, que dio como origen la posterior a la exhortación apostólica Cristi y Fidel Slaichi de San Juan Pablo II. Y yo me identifico mucho con este trabajo diario de tratar de, como decía, considerar las actividades de la vida cotidiana como ocasión de unión con Dios y de cumplimiento de su voluntad, así como también de servicio a los demás hombres, llevándoles a la comunión con Dios en Cristo. Pues esto es lo que yo, buenamente, intento hacer cada día en mi día a día. Y si fuese posible, después de compartirles un poco mis propias reflexiones y mi propia experiencia sobre ello, pues provocar después alguna reflexión, que creo que hay un tiempo largo para ello y será siempre muy agradable. Bueno, es la última ponencia y seguro que han estado hablando de la llamada universal a la santidad durante estas jornadas, la jornada de ayer y la de esta mañana también. Y simplemente como introducción, pues recordar la exhortación apostólica del Papa Francisco, que sirve también un poco como marco a las jornadas, y que lleva el subtítulo sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. Bueno, a mí me gusta ver en las palabras del Papa Francisco en esta exhortación apostólica este enfoque de la santidad para todo el mundo sin hacer cosas extraordinarias, como decía Santa Teresita el niño Jesús. Y dice él, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo, en esta constancia para seguir adelante día a día, dice el Papa, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado. En estas expresiones que tiene el Papa muchas veces que se quedan mucho, la santidad de la puerta de al lado. Un poco más adelante, en el número 14, dice que para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Tenemos muchas veces la tentación de pensar que la santidad está solo, reservada, a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, para dedicar entonces mucho tiempo a la oración, pues la vida consagrada. Pero no es así, dice él. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día. Allí donde cada uno se encuentra. Recuerdo con mucho cariño hace unos años que tuve la ocasión de despachar largamente con el Cardenal Givitz, que fue durante 40 años el secretario personal del Papa Juan Pablo II. Y claro, le preguntábamos, el grupo de 6, 7 personas que me acompañó, cómo fue vivir 40 años con un santo. Además, él tiene un libro titulado así, Mi vida, mis 40 años con un santo. Y su respuesta fue de lo más acorde a esto que dice el Papa, de la vida ordinaria. Claro, al Padre Pío, digo yo, al Padre Pío se le aparece todo el mundo allí, entonces, bueno, pues es... A lo mejor es más fácil ser más santo así, o si te aparece la Virgen a los pastorcillos, oye, pues así a lo mejor es más fácil ser santo. Pero, ¿entonces qué pasa? ¿Que solamente quienes están llamados a tener este tipo de manifestaciones extraordinarias son llamados a la santidad? Obviamente no. Entonces, él nos dijo, la vida con Juan Pablo II era una vida completamente ordinaria. Rezaba mucho, por supuesto, se levantaba muy pronto, atendía a las audiencias, preparaba los viajes, Es decir, no había en su día a día manifestaciones extraordinarias, no había revelaciones así como muy aparatosas, ¿no? No, él dijo, la vida con él era una vida completamente ordinaria y eso era lo verdaderamente extraordinario en Juan Pablo II, remataba, ¿no? Su vida normal, con su apostolado y con su misión tan particular, pero viviendo el día a día con lo que cada día tocaba. Todos estamos llamados a ser santos de esta manera. Pero, bueno, a mí me habéis citado aquí para que hable de una llamada específica a la santidad en la vocación laical, en los fieles laicos. Entonces, habrá primero que descubrir o iluminar quiénes son o quiénes somos los fieles laicos, ¿no? Y, como siempre, hay que ir a los textos de la Iglesia que nos orientan y que nos guían todo ese depositum que la Iglesia a lo largo de los siglos ha ido acumulando y que es una de las vías de discernimiento y de reflexión para nosotros. Por ejemplo, Lumen Gentium, en la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II, que también cita el catecismo muchas veces cuando habla de los laicos, dice lo siguiente. Con el nombre de laicos se designan aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y los del Estado religioso sancionado por la Iglesia. Sancionado hay que decir que no es que sean multados por la Iglesia, es decir, que es... No es que, bueno, si soy un saceroto y no me ha multado la Iglesia, entonces, no, yo soy laico, no. Bueno, sancionado, evidentemente, se refiere a autorizado. Es decir, todos los fieles, a excepción de los miembros del orden sagrado y los del Estado religioso sancionado por la Iglesia, que en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde. Vamos por partes, que aquí hay mucha tela que cortar. Dice que, en cuanto bautizados, participamos a nuestro modo del oficio, del triple oficio sacerdotal, profético y real de Cristo. Y yo pienso como laico. Bueno, yo participo en el oficio profético, sí, porque tengo la misión y la obligación como bautizado de anunciar el reino de Cristo, recibir la fe y propagar la fe, anunciarla. Bueno, veo más o menos que efectivamente encajo, como laico me ubico bien en el oficio profético. Luego, el real, digo, bueno, pues el real. Verdaderamente, yo quiero, deseo, pertenecer a un reino, al reino del rey de reyes y deseo desechar ese reyezuelo que tiene también otro reino que nos intenta complicar la vida. Y quiero, además, propagar este reino en la tierra, en el mundo que me rodea. Bueno, pero los laicos, cuando llegamos a la tercera parte, participamos también en el oficio sacerdotal, tenemos alguna dificultad que viene, sobre todo, por la palabra, ¿no? Oye, no somos sacerdotes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos participar del oficio sacerdotal? Bueno, no somos sacerdotes ministeriales, pero participamos del oficio sacerdotal en tanto en cuanto, por ejemplo, y muchas veces lo decimos, bueno, yo esto que me está pasando, esta enfermedad, esta dificultad con un hijo, la ofrezco al Señor por la reparación del corazón de Jesús. Yo la ofrezco. Bueno, ese ofrecer, esas dificultades de la vida, es precisamente eso, es ser sacerdote, es decir, estás ofreciendo, como hace el sacerdote ministerial en el banquete sacrificial de la Santa Misa, estamos ofreciendo nuestras dificultades, nuestros sufrimientos, y en cierto modo, eso es también participar del oficio sacerdotal de Jesucristo. Y es más, ¿podemos ofrecer en la Santa Misa algo nosotros como laicos? Pues no, evidentemente no somos quienes estamos celebrando la Eucaristía, porque no somos sacerdotes ministeriales, pero ¿nos podemos unir como laicos al sacrificio que está celebrando el sacerdote en el altar? Es decir, ¿yo puedo ofrecer una misa por la salud de mi madre, por la... si soy bautizado y participo de este oficio también sacerdotal, es decir, de ofrecer el sacrificio, claro que puedo unirme al ministro para ofrecer la Santa Misa por las intenciones que yo tenga a bien hacer. Por lo tanto, participamos de esos tres oficios y tenemos que ser conscientes de que tenemos el derecho y la obligación de participar en los tres. Decía antes que el bautizado participa en estos tres oficios y dice que ejercemos, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde, es decir, en la parte que a nosotros como fieles laicos nos corresponde. ¿Y esa parte cuál es? Pues aquí acudimos a Pío XII entre otros muchos textos que concretan cuál es esta parte que nos corresponde como laicos y en el discurso a los cardenales de 1946 nos dice los fieles, todos, y más precisamente los laicos se encuentran en la línea más avanzada de la Iglesia, de la vida de la Iglesia. Por ellos la Iglesia es el principio vital de la sociedad humana. Por tanto, ellos, ellos especialmente deben tener conciencia cada vez más clara no sólo de pertenecer a la Iglesia sino de ser la Iglesia, es decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra bajo la guía del jefe común, el Papa, y de los obispos en comunión con él. Ellos son la Iglesia. Nosotros, fieles laicos, somos la Iglesia y nos encontramos en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia y tenemos que ser conscientes de ello. Pero podemos decir que ya sabemos quiénes son los fieles laicos, quiénes somos los fieles laicos, cuál es nuestra parte que nos corresponde en la vida de la Iglesia, pero podemos decir que tenemos una llamada particular, una vocación, una vocación laical, el título de esta ponencia es la vocación laical como llamada a la santidad en medio del mundo, es decir, está presuponiendo el título que hay una vocación laical, hay una llamada específica, hay una vocación, vocaciones, vocales, que es llamada. Hay una vocación laical, tuve la inmensa fortuna en el 2017 de participar en los trabajos preparatorios del sínodo de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos y allí recibimos una catequesis espectacular que recomiendo a todos que la busquen de un jesuita suizo, pero de padres españoles se llama Jean Paul Hernández que fue una catequesis sobre el cuadro de Caravaggio la vocación de Mateo, es decir, la llamada de Mateo. Es espectacular cómo Caravaggio logró condensar en una pintura lo que hay detrás de una frase del Evangelio, la vocación de Mateo. Ven y sígueme. Bueno, os recomiendo que la busquéis porque es espectacular y es eso, una vocación es una llamada, una llamada del Señor, de quien llama y a nosotros los laicos nos llama como laicos algo. Pues yo hablo de mi experiencia porque no pretendo otra cosa que si alguien ayuda a iluminar con mi propia experiencia como decía al principio de muchos años tratando de llevar una vida como fiel laico conforme a lo que estoy diciendo aquí y no siempre lo consigo como podéis imaginar. Pero les contaré una experiencia personal que evidentemente ha marcado mi vida. En el año 1993, yo tenía 23 años y había tomado la decisión de ser sacerdote. Me sentía llamado al sacerdocio y tenía con mi círculo más cercano la terminación y la decisión tomada de entrar en el seminario. Y comenté con mis padres, comenté con los círculos más cercanos. Y poco antes de entrar en el seminario en una hora santa yo recibí con la misma claridad que están ustedes escuchándome a mí pero sin escuchar con el oído sino con el corazón. Tú no tienes que ser sacerdote. Vas a dar más fruto para mí como laico que como cura. Claro, yo salí de aquella oración absolutamente confundido y me costó mucho tiempo encajar estas palabras porque para mí eran inconcebibles. No podía comprender cómo se podía dar más fruto para el Señor que siendo sacerdote. Y sin embargo fue una experiencia tan intensa y tan cierta que evidentemente la escuché y la discerní. y durante muchísimos años no fui capaz ni siquiera de verbalizar por la gente bueno, pero si vas a ir al seminario tus padres bueno, no lo tengo claro vamos a esperar porque verdaderamente para mí era una cosa muy desgarradora y muy contradictoria que yo no entendía racionalmente. Veintitrés años después de escuchar esta indicación tan clara se pone en marcha la Fundación Educatio Servanda a través de unas circunstancias que no vienen al caso. Pero es hasta el año 2000 no es hasta el año 2012 cuando ya con unos años de funcionamiento de esta institución educativa cuando el Señor me hizo comprender y cerrar el círculo de aquella primera llamada casi veinte años antes cuando cerré el círculo es decir aquella llamada se cumple ahora veinte años después y tu misión es dejar todas tus yo era empresario todas tus empresas toda tu actividad empresarial para consagrarte a la misión que te encomiendo junto con tu mujer y el equipo de personas que diriges de hacer crecer esta institución que yo quiero para bien de las familias y de la escuela católica y después de un año de lucha cuando ya era imposible yo no podía ceder a este bueno era con todos los apegos que uno tiene del mundo y de la vida no era sencillo y yo hace muchos años me voy de retiro una vez al mes todos los lunes primeros de mes desde hace ya más de veinte años yo me quito en medio y me voy a rezar y en una de estas ocasiones cuando yo ya iba a decir bueno mira yo pongo aquí a alguien mucho más capaz que yo y yo sigo con mis asuntos el señor me recordó aquella frase vas a dar más fruto como laico que como cura y ahora es cuando esta frase toma sentido y por lo tanto ahora no lo puedes dejar porque tú decidiste consagrarte tu vida consagrar tu vida a mí en el sacerdocio y yo no te quería ahí te quería aquí te quería en una vocación laical y después de esto pues Educatio Salvanda tiene 16 centros educativos y bueno y lo que Dios quiera ¿no? es decir ¿hay una vocación laical? sí sí la hay no es una vocación de descarte las más importantes son sacerdote consagrado y entonces los que no están llamados a estas vocaciones de la Champion League si queréis entonces bueno pues que hagan lo que puedan con otra no no es así no es así tienen exactamente para el Señor la misma el mismo valor todas las llamadas que él hace sea al sacerdocio sea a la vida consagrada sea a ser un padre de familia una madre de familia un profesor todas las llamadas que el Señor hace todas las vocaciones son igual de válidas a sus ojos y la vocación laical es también una de ellas y por tanto no tenemos que decir bueno pues nosotros los laicos bueno pues vamos un poco haciendo lo que podemos porque realmente pues hay otros que son llamados más es no no es así nosotros somos igualmente útiles igualmente necesarios para la vida de la Iglesia hay una llamada específica y concreta para los laicos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 898 los laicos voy a leerlo en primera persona porque lo leo para mí evidentemente en el Catecismo no lo hablan primera persona pero yo lo haré así porque me lo quiero decir también a mí mismo los laicos tenemos como vocación propia buscar el reino de Dios ocupándonos de las realidades temporales y ordenándolas según Dios a nosotros de manera especial nos corresponde iluminar y ordenar todas las realidades temporales a las que estamos estrechamente unidos de tal manera que éstas lleguen a ser según Cristo se desarrollen y sean para la avanza del Creador y Redentor yo conto a mi experiencia pero el Catecismo dice que tenemos una vocación propia la de ordenar las realidades temporales según Dios pues esta es nuestra misión genérica y cada uno de nosotros tenemos la llamada específica que tenemos que buscar perseguir abrazar y cuidar como hacen también los sacerdotes y los religiosos en el número 33 de Lumen Gentium va más allá si cabe dice en las comunidades eclesiales la acción de los laicos es tan necesaria que sin ella el apostolado de los pastores no puede obtener en la mayoría de las veces su plena eficacia es decir sin nuestra aportación específica como laicos no lo digo yo estoy leyendo un documento del Concilio Vaticano II sin nuestra aportación el apostolado de los pastores no puede obtener en la mayoría de las veces su plena eficacia cuando decimos ah es que claro la iglesia ya hay menos práctica y los laicos a veces echamos la culpa a los que van a los sacerdotes a los obispos a la iglesia no es que la conferencia episcopal bueno y nosotros sin cuya aportación los pastores los sacerdotes no pueden en la mayoría de las veces alcanzar su plena eficacia estamos mirándonos nosotros mismos antes de mirar vemos la paja en el ojo ajeno antes de ver la viga en el nuestro acaso no tenemos nosotros como fieles laicos responsabilidad en ello que somos la vanguardia de la iglesia según nos dicen estos documentos magisteriales cuando iniciamos esta aventura de Ducatio Servanda y fuimos conscientes de lo que el señor nos pedía a través de ella a mi mujer y a mí nos preocupó la continuidad en el tiempo de esta institución porque evidentemente somos finitos todos y con esta inquietud inicial pues fui a ver a la conferencia episcopal a la comisión jurídica a ver oye esto que es una fundación civil que surgió de una manera bueno sin querer se está convirtiendo en algo que quizá hay que prestarle una atención diferente y yo quiero que la iglesia acompañe esta obra y yo creo que aquí la iglesia tiene que tutelar y mi primera reflexión fue bueno pues quizá hay que convertir esta institución en una fundación canónica y en esta reflexión que conocen algunos de los que estáis aquí pues fui a la conferencia episcopal estoy hablando con muchos teólogos y bueno finalmente no había ya con la estructura que había desarrollado esta institución desde el mundo de los laicos pues no había un encaje fácil en el mundo canónico y me dijeron bueno vete a Roma porque el dicasterio en aquel momento de los laicos familia y vida allí si no te saben indicar es que ya nadie sabrá hacerlo me fui a Roma y me entrevisté con un monseñor que era secretario del dicasterio cuando le expliqué un poco la institución me dijo yo esperaba que me dijera bueno pues mira hay este camino efectivamente lo mejor es que la iglesia tutele que su respuesta fue literalmente ni se te ocurra hacer esto canónico claro yo me quedé igual de sorprendido que en las veces anteriores bueno pero vamos a ver esto bueno yo entendí en esta última negativa después de las de la conferencia episcopal después en Roma bueno pues tendrá que seguir siendo laical esta institución y evidentemente con el paso del tiempo se reafirma y hemos visto claramente que esta institución Dios la quiere como laical es decir hay también una una llamada específica institucional al mundo laical y dice solicitudo reis socialis en el 47 no corresponde a los pastores de la iglesia intervenir directamente en la actividad política en la organización y en la organización de la vida social esta tarea forma parte de la vocación de los fieles laicos que actúan por su propia iniciativa con sus conciudadanos es decir que si los laicos que somos los bautizados que participamos en el triple oficio divino si tenemos una misión concreta en la iglesia de vanguardia de ordenar las cuestiones temporales según Dios si sin nuestra participación no suele no puede ser en ocasiones plenamente eficaz la acción de los pastores yo creo que la conclusión es muy fácil ¿no? que estamos haciendo los fieles laicos para colaborar con la iglesia con nuestros pastores y que estamos haciendo de nuestra propia responsabilidad como bautizados yo leí Cristi Fidelis Laici al poco de salir y yo reconozco que bueno yo la recomiendo por tierra mar y aire como documento de cabecera de reflexión de trabajo de oración de discernimiento para todos los fieles laicos porque está condensado en una exhortación apostólica toda la sabiduría de la iglesia de Lumen Gentium y de muchos otros documentos de la iglesia para nosotros para los fieles laicos y yo la recomiendo mucho porque verdaderamente no es muy difícil de leer porque es un documento realmente breve pero sistemático ¿no? y muy denso y muy profundo como era Juan Pablo II escribiendo que decían que era muy complicado que era un hombre muy difícil de entender porque era polaco y daba vueltas bueno yo no sé si será difícil o no pero os aseguro que Cristi Fidelis Laici se lee perfectamente y no hace falta ser ni filósofo ni teólogo para comprenderla entonces ¿qué estamos haciendo también nosotros los fieles laicos para contribuir con esta vocación específica que ya vemos que tenemos para esa santidad en el medio del mundo ¿qué estamos haciendo en nuestra vida diaria en nuestro trabajo con nuestros vecinos con nuestros amigos en la universidad ¿qué estamos haciendo como fieles laicos para ser profetas predicar un reino y ofrecer sacrificios también por nuestras intenciones hace poco participé en una misa que me gustó mucho no sé Víctor ¿cuándo hay que acabar? ¿hay media? antes no yo hay cuarto perfecto sí, sí perfecto participé en una eucaristía hace poco y me gustó mucho la eucaristía evidentemente pero la intención con la que se hizo y yo creo que es una cosa que estaría muy bien repetir en varios bueno a mí se me ocurriría hacerlo una eucaristía en la cual se ponía de manifiesto y se ofrecía especialmente esa misa por el personal sanitario de la parroquia y entonces tenían unos lugares reservados en la parte de adelante y antes de empezar la misa el sacerdote vamos a ofrecer esta misa por los fieles laicos que se dedican a la sanidad enfermería porque su misión en el mundo de la sanidad es muy importante y entonces invitó a los feligreses que estaban en la iglesia a que pertenecieran a este sector digamos de trabajo de la sanidad a ocupar los primeros asientos para visibilizar que entre el pueblo de Dios había una serie de ellos que se dedicaban específicamente a este a ese trabajo y fue una misa muy bonita porque todos pudimos visibilizar que entre el medio de las personas que estábamos en la iglesia efectivamente empezaban a salir de un banco de otro personal sanitario que ocupó los primeros asientos y todos pudimos rezar por ellos yo digo hombre y si esto que es tan bonito si mañana lo hacemos por la gente de la enseñanza después por la gente que se dedica al derecho es decir a todos y cada uno de los órdenes temporales a los que los laicos nos corresponde ordenar según Dios bueno a mí es una iniciativa que bueno invito aquí porque a mí me pareció que visibilizó muy bien esta multitud de vocaciones del pueblo de Dios de los fieles laicos en los distintos órdenes temporales y cómo cada uno de nosotros estamos llamados a ordenarlos según Dios y ya para terminar porque yo creo que lo más interesante es pues escuchar las preguntas y el debate que creo que es más rico esto ha sido simplemente unas reflexiones para invitar a ello cerraría con dos preguntas ¿realmente nos creemos los fieles laicos nuestra misión en la iglesia? y una pregunta también para los sacerdotes religiosos el señor obispo que está aquí ¿se creen los sacerdotes y los religiosos la misión de los laicos en la iglesia sin la cual comillas el apostolado de los pastores no puede obtener en la mayoría de las veces su plena eficacia? pues con estas dos preguntas lo dejo aquí y a vuestra disposición muchas gracias escuchándote Juan Carlos veía realizado el sueño que teníamos a la hora de proyectar estas jornadas porque nos has hecho una síntesis me parece muy lograda de todo lo que la iglesia enseña sobre los fieles laicos pero además enriqueciéndola con tu propia experiencia personal de tal manera que nos la enseñas a vivir y eso era el objetivo que nos marcábamos en estas jornadas y todos también tú estupendamente como lo acabamos de escuchar todos lo ha logrado así que muchas gracias y vamos a dar paso a algunas preguntas que los ponentes nos han ido perdón los ponentes los oyentes nos han ido presentando durante tus palabras la primera de ellas sabemos que la formación en doctrina social de la iglesia es muy importante para los laicos pero no todos tenemos el tiempo o la capacidad para estudiarla ¿cuánto es de trascendental la formación para poder alcanzar la santidad como laico? bueno a ver la formación es muy importante siempre pero yo creo que estoy seguro que ha habido muchos santos de los que se conocen de los de Peana digamos y de los que no que no han tenido una gran formación teológica ni doctrinal ni pastoral yo creo que el santo es aquel que se une de la manera más perfecta posible a la voluntad del señor y quiere vivir en su corazón y vivir según su corazón y según él y por lo tanto y para eso no es absolutamente necesaria la formación la formación evidentemente nos ayuda en tanto que nos ilumina nos abre pistas de reflexión nos consolida en las reflexiones que vamos haciendo y en los descubrimientos que vamos haciendo nos asegura que el camino que llevamos es correcto y por lo tanto toda la formación que se pueda conseguir es poca ahora bien yo conozco bien las dificultades de los laicos tenemos cuatro hijos un trabajo exigente y bueno pues a veces no es fácil encontrar tiempo para formación evidentemente abramos el hueco todo lo que podamos y si no es posible yo creo que es más importante que la formación si es que no hay tiempo para todo dedicárselo a la oración coger algún buen libro de oración y rezar orar hablar con el señor el señor es la fuente de formación más perfecta y es posible dialogar con él por lo tanto si no hay tiempo para formación para lo que no puede faltar el tiempo es para la oración la segunda pregunta teniendo en cuenta que aquí estamos presentes bastantes sacerdotes y seminaristas usted como laico que espera de los sacerdotes bueno pues yo espero y hablo también de mi propia experiencia yo espero que nos comprendan que nos acompañen que ayuden a formarnos que nos alimenten y que ahora por la parte y que nos dejen ejercer como laicos también porque en ocasiones en ocasiones encontramos a lo mejor algunos sacerdotes que podían estar yo siempre lo digo los laicos podemos confesar hasta el pecado venial de ahí para arriba ya no no nos llegamos entonces los sacerdotes deben ocupar específicamente el puesto que solamente ellos pueden ocupar si hay otras realidades temporales que los laicos podemos ejercer primero nosotros asumamos la responsabilidad con la iglesia y con el señor de asumirlas y de y de llevarlas adelante y por la parte de los sacerdotes reconozcan también los sacerdotes nuestro derecho y nuestra responsabilidad a ejercer y a ordenar según Dios las realidades temporales que nos corresponden más por vocación que otras esto lo que pediría es bueno pues comprensión yo creo que es una es una simbiosis yo siempre he procurado en mi vida todo lo que hacía desde el punto de vista laical tener siempre un sacerdote cerca porque me parece que son es la combinación perfecta para caminar según Dios para terminar hasta donde usted conoce considera que los seglares los laicos en España tienen conciencia de esa obligación o esa necesidad de estar en vanguardia bueno yo no sé si ponernos nota a los laicos yo me la pondré solo a mí yo creo que nos falta mucho mucho recorrido a los laicos para darnos cuenta de esto y creo que es algo que nos debe hacer reflexionar tanto a nosotros como a la iglesia jerárquica a los sacerdotes obispos porque es verdad que hay una tradición que pesa mucho donde a lo mejor los laicos no hablemos antes del concilio Vaticano II pero incluso después cuesta reconocer la necesidad que los laicos tenemos de dar un paso al frente para asumir nuestra vocación particular que no tiene que ser dirigir ningún tipo de obra lo que Dios te pida dirigir tu familia hablar del Señor a tu compañero de trabajo que no hay que hacer cosas extraordinarias recuerdo un poco el tema de ser un santo de la puerta al lazo como dice Francisco no hay que hacer cosas extraordinarias hay que hacer de manera extraordinaria lo que Dios te pide aunque sea una cuestión ordinaria desde el punto de vista que es una cosa normal natural y yo creo que tanto los laicos como los sacerdotes debemos hacer una reflexión conjunta de por qué efectivamente los laicos no nos hemos incorporado plenamente o estamos en el camino de la incorporación a las responsabilidades y a la vida de la iglesia en lo que nos corresponde más a veces hay sacerdotes haciendo cosas que perfectamente podía hacer un laico y a veces hay huecos que se ocupan por sacerdotes porque los laicos no han dado el paso adelante en hacerlo yo creo que es una cuestión de que las dos partes por hablar así tenemos que trabajar y colaborar y ponernos cada uno nuestros deberes aplausos aplausos